En este momento le hemos pedido a Gustavo que haga una evaluación del impacto que esto va a tener para los deportistas. Sabemos que tenemos planteles destacados, pero además tenemos deportistas destacados. La intención de la Intendencia no es causarle un prejuicio, evidentemente, de lo contrario, trataremos de contemplar la situación colectiva, individual, en la medida de lo posible. Sé que, por lo que me han adelantado, hay algunos deportistas que ya pidieron pase para competir por otras instituciones. Para mantenerse dentro del rubro. Algunos pueden hacerlo, otros no tienen las mismas posibilidades. Quiere decir que nosotros contemplaremos y iremos viendo situación por situación, pero sí que tenemos jóvenes que han hecho una carrera destacada, o que están en medio de una carrera destacada, y no querríamos que la situación fuera de pérdida para ellos o de quedar fuera de su posibilidad de desarrollo. Lo que aquí estamos hablando es de posibilidades de enrolarse en planteles, con planteles de Montevideo, de San José o de la región, si hay otros escenarios que nos podrían estar, podríamos estar combinando. Esto todo está en este momento, está en proceso, yo se lo comuniqué a Gustavo este lunes, así que recién ayer empezamos a hablar sobre esto. Lo que sí queremos es transmitir a esas familias que han hecho un esfuerzo porque sus hijos se realicen en sus vocaciones, que sepan que la Intendencia está preocupada por eso y se está haciendo cargo, y se hará cargo de la medida de lo posible para ver cómo va. ¿No se estaría entonces compitiendo más, por ejemplo? No, en este momento estaríamos dando de baja a los planteles nuestros, como Florida, es decir, es una situación que se estaría generando.